Bien, bien, con muchas ganas, confiado en que podamos bajar los 3 puntos en casa. Los goles traen la confianza, no habías arrancado como titular, llegaron los goles contra Colón, contra Vélez, también un partido complicado que había sido, y ahora se ve una raza. Sí, bueno, igualmente había arrancado, o sea, con Argentinos Juniors había jugado, pero sí, bueno, igualmente, seguro que los goles sirven de mucho, nosotros que jugamos ahí adelante es muy bueno convertir, y bueno, lo importante es que se consigan los 3 puntos. Pablo, han obtenido mejores resultados fuera de Santa Fe que en el mismo 15 de abril. ¿Esto habla a las claras que el equipo juega mejor fuera de Santa Fe? No, no, con Rafaela fuimos muy bien, hicimos un gran partido y quizá no se nos dio el gol, y bueno, el otro día quizá no lo hicimos de tan buena manera, quizá no nos merecíamos quedar con los 3 puntos, pero bueno, se dio de visitante, pero bueno, nada más, no nos podemos hacer la cabeza tampoco que en nuestra cancha no nos están dando los resultados. ¿Cuál es la clave para ganarle al Racing? No, siempre pasa por el... la mayoría de los partidos pasa por el que maneja la pelota, salieron en los dos últimos partidos, pero quizá es raro en el sentido de que los dos equipos que manejó la pelota fueron los que perdieron, nosotros con Rafaela y después Vélez con nosotros. Pero bueno, yo creo que está ahí en el medio campo seguro. Pablo, el equipo, ¿se siente más cómodo a veces cuando tiene el espacio para recorrer, jugando en la contra, o se siente más cómodo de acuerdo a tu criterio cuando tiene que salir a buscar el resultado? No, puede ser quizá nosotros ya venimos del torneo nacional, que nos venía bien jugar un poco de contra, y bueno, quizás eso es lo que nos sienta un poco más cómodos. El torneo hoy es un momento de quiebre entre los que están arriba y abajo, ¿crees que si ganan el domingo comienzan a tener personalidad, peso dentro de primera división? Sí, hoy por hoy, como te decía recién, es un torneo que se está haciendo muy desparejo, por ahí el tema de los equipos que han ascendido hoy por hoy y los que vienen estando ahí arriba. La verdad que se están dando muchas chances para un equipo que por ahí no se le daba el valor que le tiene que dar o el respeto, pero nosotros tenemos que hoy por hoy pensar en nosotros y saber que por ahí ser conscientes que podemos un torneo aparte. Memo, ¿está bueno que Racing venga a jugar de igual a igual y que venga a buscar el triunfo y no meterse tan atrás como otros rivales? Sí, está bueno, porque por ahí es un unión, es una cancha chica, donde se te plantan bien atrás y no pueden entrarles, pero por ahí está bueno que se te salgan a jugar de igual a igual, porque por ahí se plantean un poco más de espacio y a nosotros nos conviene eso para aprovechar nuestras cosas.